El universo está lleno de criaturas sorprendentes y muchas de ellas legendarias. Dentro de las criaturas que esconde la naturaleza, hay muchas que son poco conocidas o que quizás ya dejaron de existir, pero tal vez nunca existieron. Si te encanta el mundo de los críptidos y las criaturas extrañas, ponte tu sombrero de explorador mientras viajamos por el mundo en busca de los críptidos y las criaturas poco vistas o desconocidas. Y para un poco más de diversión, busque nuestra mascota Niso durante todo el video. Pequeños alborotadores Zimbabue, África, en el Colegio de Secundaria San Sebastián, en la localidad de Bulawayo, fueron víctimas, según algunas estudiantes, de unas pequeñas criaturas que en el idioma Shona los nombran los Vikambó, y según las estudiantes, fueron asustadas por pequeños duendes que parecían enanos y que se convertían en monos babuinos. Y esto, según ellos, es verdad. Las leyendas de la localidad dicen que se tratan de espíritus malignos que son visibles solo a los ojos de aquellos a quienes ellos quieren perturbar. Son criaturas que tienen una capacidad de convertirse en diferentes animales, pero son esencialmente duendes. Y esta historia no se queda solo en la secundaria. Según el político Isaú Mupfumi, este también fue acusado de usar, según la prensa local, a estos duendes para asustar a los contrincantes. Todo surgió cuando a Isaú le encontraron una serpiente en un recipiente de vidrio, llena de sangre humana. Aparentemente, esta también es una de las maneras de llamar a los Vikambó para que hagan el negocio sucio. Todo gracias a Google Earth. El uso de las herramientas tecnológicas nos ha permitido evolucionar en el conocimiento y en nuestras formas de vida. El ingeniero Pita Witejira estaba analizando con Google Earth la bahía de Oke en el norte de Nueva Zelanda, pero algo inusual llamó su atención. Era una gigantesca aleta de un animal marino. Entre los nativos maoris existe la creencia de una criatura llamada tanihua, un animal de un gran tamaño, más grande que una ballena, con movimientos rápidos y muy bruscos. Hasta hoy no se sabe si es real el avistamiento, pero lo que sí sabemos es que los tanihua son espíritus guardianes, que según los nativos son descendientes de los dragones. Sería genial poder avistar esta criatura mítica. Australia y sus rarezas Imagina por un momento un lagarto gigante, cazador de serpientes venenosas como la magnífica Pitón. Y Australia es un lugar magnífico que abriga a diferentes y hermosas criaturas. Muchas solo se encuentran allí. Y aunque esta criatura suene como un cocodrilo, no lo es. Se llama la Megalania prisca, que es un reptil, o era porque para muchos se trata de una criatura extinta, que se cree aún, merodea por las selvas tropicales o por el desierto central, cenando cada serpiente que encuentra. En Nueva Gales del Sur, en el área protegida de la ciudad de Sesknock, un granjero vio a un lagarto, y según él, era tan grande que superaba por mucho a las vacas que se estaba comiendo. Según la autoridad local, la criatura podría haber medido lo mismo que una cancha de baloncesto, pues había una de las cercas rotas y grandes pisadas alrededor. ¿Será posible que aún exista esta Megalania prisca? Monstruos marinos. Los Pederpes Finerier. En Australia, en la ciudad Aurora, del noreste de Victoria, dentro de sus actividades turísticas se encuentra un pequeño ferrocarril que atraviesa cascadas, entre otras espectaculares bellezas y resplandores naturales. Y entre tanta naturaleza se encuentra una criatura que para muchos es un mito, para otros no tanto. Muchos habitantes y turistas aseguran ser víctimas de una gigante criatura marina, tan grande como dos limosinas juntas. Ha sido tanto el rumor de la criatura que el zoológico de la ciudad envió en una expedición a un cazador de monstruos. El hombre fue acompañado por 40 hombres más, y según la prensa local, sin embargo, ninguno trajo noticias sobre el avistamiento de la criatura. Para algunos no es una criatura real, es solo un críptido, un antiguo mito. Pero para algunos otros expertos, se puede tratar, aunque raramente, de un Pederpes Finerier, un género extinto de los tetrápodos. Esto, basado a la descripción de una criatura parecida a un cocodrilo peludo. Misterio en el Himalaya Los cuentos de niños son increíbles, pues nuestra mente vuela. Pero, ¿será que existen varias de esas criaturas míticas de las cuales nos hablaron? El Yeri, o el abominable Hombre de las Nieves, aparentemente sí. Sí, según las leyendas, aquella criatura vivía las heladas montañas cubiertas de nieve, más grandes que cualquier ser humano y de pelaje en grueso y blanco, viviendo en cavernas. Pues bien, quizás esa fantasía no sea tan irreal. O quizás sí. En el Himalaya, es muy común escuchar sobre la existencia de la criatura, y se han encontrado grandes huellas y los habitantes locales dicen haber visto una criatura tan grande como dos personas adultas promedio, con la excepción de los relatos de los habitantes, quienes narran a una criatura con el pelaje de coloración marrón, que cubre a la criatura en su totalidad. Las pruebas científicas de su existencia son muy pocas. Aún así, es increíble que pueda existir evidencia. Así que la próxima vez que viajes al Himalaya, y tal vez te interese escalar el Monte Everest, puede que te encuentres con esta misteriosa criatura, y tal vez sea amigable. Dinero por su captura Dentro de todas las criaturas mitológicas y extrañas que habitan o habitaban las profundidades de los océanos, las más conocidas quizás sean las sirenas o tritones, bellísimas mujeres o hombres, y en algunos relatos tenía la mitad de su cuerpo en forma de pez, y la otra en forma humana. Las sirenas han sido vistas como malignas en algunas culturas y benefactores en otras, pero dentro de los avistamientos más recientes de una de estas criaturas, se presentó en la ciudad costera de Kiriamyam, en el año 2009, en Israel, en donde algunos pescadores aseguran haber visto y huido despavoridos del susto de ver a una sirena. Fue tanta la conmoción que hasta las autoridades locales emprendieron una campaña, con el fin de dar con las criaturas y ofrecieron una jugosa suma de dinero a quien llegara con una foto de las sirenas y pudiera comprobar que realmente existe. Y aunque mucha gente va a Kiriamyam, no solo a disfrutar de las hermosas vistas, sino también a encontrar a la sirena, no ha llegado nadie con la fotografía. ¿Tal vez serás tú el primero? Sacado de una película de terror Aunque es extraño los casos de avistamiento de esta criatura, el ciervo almisclero de Cachemira es tan real como sus extraños colmillos. Y aunque no está relacionado con un vampiro, se le llama el ciervo vampiro. Habitando en la helada cordillera del Himalaya, al norte de India, poco o nada se conoce sobre sus hábitos alimenticios, pues se le conoce muy poco. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aseguran que es una especie que se encuentra en grave peligro de extinción. Los aldeanos de la zona lo han visto muy poco y aseguran que tiene un pelaje de color marrón, mucho más grande que un perro y muy atemorizado. Sin duda es una criatura que valdría la pena conocer. Suelten al Kraken Dentro de la cultura mitológica nórdica, se encuentra la creencia, quizás gracias a sus antepasados marineros, de la existencia de un calamar gigante llamado el Kraken. Esta descomunal criatura, aunque poco se sabe sobre su existencia científica, aparentemente ha habido un avistamiento, y el más reciente se lo debemos a los avances tecnológicos. Según la leyenda nórdica, un solo brazo del calamar gigante bastaría para hundir en las heladas profundidades del océano a cualquier embarcación, pero con el uso de Google Earth, un grupo de estudiantes aseguran haber visto cerca de la Isla Decepción, en la Antártida, a la mitológica criatura, moviendo sus tentáculos. Lo mejor fue que ni siquiera atacó a ninguna embarcación, simplemente estaba tomando algo de aire y sol. Según los estudiantes, la criatura podría medir más que una cancha de fútbol profesional. ¿Te imaginas estar navegando por la Antártida y encontrarte a un calamar colosal como este? Recuerda capturarlo en tu cámara, y no en tus redes. ¿Familia de pie grande? Australia tiene dentro de sus criaturas mitológicas su propia versión del pie grande, llamado el Yowie. Según la leyenda, es una criatura similar a un simio, con el aspecto fisiológico de un hombre, pero teniendo la piel cubierta de pelo, como si el cabello de la cabeza nunca le hubiera dejado de crecer. Según los historiadores australianos, el primer avistamiento del Yowie se dio a finales del siglo XIX. Sin embargo, hay personas en la actualidad que afirma haberlos visto merodeando por los bosques. Desafortunadamente, esos avistamientos no se han logrado confirmar, pero ¿no sería genial ver a un pie grande? Lo más interesante es que la criatura de pie grande se encuentra en muchos países. En Estados Unidos los llaman los Sasquatch, y en el Himalaya, el Yeti. ¿Qué tan a menudo podrías encontrar un unicornio en medio de la naturaleza? Quizás si pasas por Vietnam o Laos, puedas encontrar, no un unicornio, pero sí una criatura que te hará creer que algún día los unicornios existieran. Relacionada al ganado salvaje, aquí está la Saola, una especie de mamífero muy similar a una cabra, pero con el tamaño casi similar al de un caballo. Tiene un cuerno sobre su cabeza y raramente se le puede ver. La razón es que se encuentra en grave peligro de extinción. El avistamiento más reciente fue en el año 2010, cuando algunos aldeanos de la frontera entre Laos y Vietnam capturaron a un adulto macho y se lo llevaron para un recinto en la aldea. Desafortunadamente, por falta de buen cuidado, la criatura falleció. Así que no trates de ir en su búsqueda, pues quedan tan pocos que quizás no la encuentres. El hombre arena Si te encuentras vacacionando por los desiertos de América del Norte, tal vez puede que te encuentres con una criatura muy extraña. Esta tiene una forma humanoide, pero no está hecho de carne y hueso, sino de arena en su totalidad. ¿Qué harías tú? Tal vez pienses que es el viento cargando la arena del desierto, pero no es así. Según algunas leyendas de los nativoamericanos, debes correr, pues se trata del Seitaad, una criatura maldadosa que son consideradas espíritus. No se comen a nadie, solo atrapan a sus víctimas arropándolas con su arena hasta que logran ahogarlas, como una gran tormenta de arena que no te deja respirar. Hasta el momento, no se conoce ninguna prueba de su existencia, pero sería terrible encontrarte con una de ellas cuando viajes a América del Norte. El primo de Bigfoot, Florida, Estados Unidos. Algunos habitantes han visto según las autoridades una extraña criatura parecida a un simio, pero con un fétido olor del tamaño de dos hombres juntos, con un excesivo pelaje que dificulta ver su rostro. Este se llama el monomofeta del parque de Mayaka, y para algunos expertos biólogos se puede estar tratando de una confusión con el oso negro o con otro animal similar. El primer avistamiento de la extraña criatura fue en 1960 y desafortunadamente los avistamientos recientes, así como los de pie grande, son de imágenes borrosas que no ayudan mucho a la clarificación de lo que son. Así que seguiremos indagando. Extrañezas en la Argentina Transcurría el año 2008 y una extraña criatura similar a un perro fue capturada por una cámara mientras merodeaba por las calles argentinas. Dicen quienes lo vieron que la criatura se enfrentó y ganó la pelea que había sostenido con un perro grande como un fútbol y con un pastor alemán que se habían interpuesto en su camino. Según los lugareños, este es el chupacabras, una criatura mitológica que existe en casi todas las culturas latinoamericanas. Las imágenes de los avistamientos son muy borrosas y son comúnmente confundidas con perros comunes y corrientes, pero esta es muy extraña. ¿Será posible que el chupacabra sí exista? Dentro de las muchas riquezas que tenemos los humanos se encuentra la tradición oral, usando por miles de años de generación en generación con el fin de transmitir la interpretación del mundo. Muchas de estas criaturas pudieron haber o no existido, pero de seguro han llegado hasta nuestros días porque algún antepasado lo vio o tal vez se imaginó y trató de interpretar alguna idea que le permitió entender su mundo. Hoy las vemos o las leemos con poca impresión, pero imagínate en la época de las cavernas, intentando darle explicación a un mundo aún por descubrir. Y aunque la tecnología nos ha ayudado a capturar a muchas de estas criaturas y poderlas clasificar, imagínate cómo debió haber sido en el pasado. Gracias por ver este video, gracias por suscribirte y darle un me gusta y nos vemos en el próximo. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.